Música Voy a cantarles un vasto sentimiento profundo, llama de amor, heredarle el santo amor de las madres, que es lo más duro del mundo. Un verso que son cosas por niñas y mamones, unido por sexo, con música de Dios. La siente va tan duro, vuelve lo de la noche, el grito con la sangre, el morante corazón. Y surge una noche, que va a pensar en ella que se da. Bendita de la verdad, de esa rama buena, de todas en la tierra, por eso es para ellos un vals para acabar. Amado, palabra simple que se pronuncia como si fuera un beso. Amado, en nombre de los hijos, en nombre del amor, por todo lo que has hecho, quiero apretarte en mi pecho. Quiero apretarte en mi pecho, de mi corazón, que nunca la abandono. A aquellos que la quieren, que cuiden el tesoro, sublime de su amor. Amado, en su sangre, un gran sonrano que alguien. Y que me ha quedado mucho, como la que no soy. Amado, como ser duro del pecho, un vasito tanto. Se siento aquí en el pecho, deseo que llorara, así para mi madre y a todas del mundo. Cante con toda la alba, un bal para el bar, y así va mi madre, y a todas las del mundo, Cante con toda la alba, un bal para el bar.